Por favor enséñame a olvidar cada segundo que pasé junto a ti Tengo el alma triste a causa de este amor será mejor decirnos adiós Te lo pido por favor déjame olvidar todo lo que respecta de ti Tengo la esperanza de vivir sin tu calor solo deten este dolor Sé que es lo mejor para los dos casi no me quedamos Toma mi alma te lo suplico respeta mi decisión mi dulce error Si te lo pido yo ya no me lastimarás O al menos ten piedad de mi dolor Ay de mi que no paro de llorar Al recordar tu voz Y en mi soledad Como duele el corazón Por favor enséñame a asumir la idea de que otra te besará Quiero imaginar que un día me resignaré Y al despertar ya no estarás Te suplico por piedad Jurame que ya en mis sueños no me atormentarás Que mi vida sigue y tú con alguien más Juntos por siempre se amarán Nada quedará ni amistad Ni miradas que cruzar Sé que es tarde Y por mi parte Querré odiarte En vano quizá Imploro si hay un Dios Que me arme de valor Para atreverme a decirte adiós Esta vez He de superar el dolor Enséñame a olvidar Y tus besos borrar De mis labios y mi piel Amarte a ti Amarte a ti Le enseñó Que mutuo debe ser ese sentir Si no el amor llegó a su fin No voy a desistir No voy a desistir Si odiarte es la salida Lo haré para que seas feliz El tiempo ha de darme la razón Lo sé muy bien Te imploro Déjame olvidar todo ya de ti Aunque mi corazón Aunque mi corazón se parta en dos Pensaré Que esto pronto acabará Mi vida seguirá Mi vida seguirá Y nuestra historia ya Llegará pronto a subir Y así un nuevo amor Nacirá para los dos Y así un nuevo amor Y así un nuevo amor Aquí